Rey en el lado aquí surge el candombe Hombre, luna, tambor, mágico en brujo Añorando recuerdos que evoca el vino La noche de los tiempos marca su pulso Ya no es cuestión de pie ni de banderas No es cuestión de color si los sentidos No saben de razones ni de fronteras Surge del corazón vuelta en sonidos Mano, lonja, madera, sangre caliente Desmontada en tu nombre, negro y lujolo Descontado caudal desde el presente Por el negro ancestral son uno solo Ya no es cuestión de pie ni de banderas No es cuestión de color si los sentidos No saben de razones ni de fronteras Surge del corazón vuelta en sonidos Mano, lonja, madera, sangre caliente Desmontada en tu nombre, negro y lujolo Descontado caudal desde el presente Por el negro ancestral son uno solo Son uno solo Música 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 Música